Saludos Superseo, hoy te voy a estar enseñando como utilizar esta herramienta Keyword Cheater la cual es un buscador de palabras clave gratuito, el cual he enseñado en muchas ocasiones en videos anteriores pero que hoy les traigo un pequeño hack para poderlo utilizar mucho mejor esta herramienta como he indicado anteriormente es bastante buena para obtener ideas de keywords que podemos utilizar e incluso hasta tengo un video en el cual enseño como buscar nichos utilizando este tipo de herramientas así que si quieres aprender a utilizar Keyword Cheater de una manera pues más práctica tienes que ver este video hasta el final Muy bien, antes de comenzar debes de recordar que tienes que tener instalada la extensión de Keywords Everywhere la cual enseñé ayer y que la estás viendo ahora mismo en las etiquetas tienes que verificar que la herramienta esté encendida y sobre todo aquí en Settings pues tienes que ver de que el cheater de palabras clave está activo, es decir que está en azul ayer te indiqué que todo esto pues lo dejaras así ahora lo que tienes que hacer es por ejemplo escribir una palabra clave, la que tú quieras por ejemplo yo puedo poner aves exóticas, aunque también puedes poner todas las que tú desees si quieres poner aves exóticas del mundo, todas las que tú quieras o sea puedes poner 100, 200, 300, 400 palabras clave, esto lo hace de manera bulk, lo hace de manera masiva yo en este caso haré el ejemplo pues solamente con una keyword y le tienes que dar a palabras clave mierda y listo, empezarán a salir un montón de keywords, van a empezar a salir miles y miles y miles esto va a ser hasta que tú lo pares, va a llegar un momento en el que se va a perder de la temática va a dejar de hablar de aves exóticas, va a empezar a hablar que se yo de computadoras, de desodorantes, de camas de cualquier cosa y lo voy a parar hasta aquí porque considero que ya es demasiado entonces le voy a detener el trabajo, aceptar y listo, como puedes notar entonces está sacado un montón de keywords aquí puedo ver que dice aves exóticas, tiene 27,100 búsquedas luego aquí tiene aves exóticas de Puerto Rico, 20 búsquedas, de Colombia, 170 búsquedas recordemos que todas estas búsquedas son a nivel global, es decir en todo el mundo venta de aves exóticas, 390 búsquedas, aves exóticas de Brasil, 40, de Honduras, 30, de Costa Rica, 50 entonces ¿qué sucede? bien, si yo por ejemplo agarro todas estas palabras clave lo que puedo hacer es que puedo venirme desde aquí y puedo copiarlas todas entonces yo vengo, voy a copiar todas estas palabras y una vez llegando hasta acá pues entonces tengo que dar clic derecho, copiar ahora si yo hago un excel y vengo y pego las palabras clave pues me encontraré con que salen con este formato ¿qué sucede con este formato? que todas quedan en la columna A y de esta manera no podría pues utilizar filtros ni ningún tipo de parámetro para poder ver pues, digamos para poder separar que se yo, las búsquedas y poder separar el CPC y la competencia de las keywords entonces para esto tenemos este otro excel el cual es una plantilla de excel con una macro lo que tienes que hacer es que tienes que irte al link que te dejo en la descripción para descargarlo y debes de darle clic aquí a habilitar edición y listo, bastante importante si nunca le das clic a habilitar edición pues entonces no podrás utilizarlo te colocas sobre esta primer casilla, sobre la celda A1 y aquí pegas entonces los datos de Keyword Cheater y ahora lo que tienes que hacer entonces es darle aquí a donde dice dale clic y esperar pues a que empiece a sacar todas las keywords muy bien, y ahora que ha terminado de sacar las keywords pues entonces ya tenemos todo para trabajar de una manera más fácil la herramienta lo ha sacado pues de manera automática cuando hay muy pocas te lo marca en rojo o sea cuando está en cero todas las palabras clave recordemos que estas son las búsquedas así que lo que vamos a hacer es que aquí arriba vamos a escribir keywords aquí vamos a poner búsquedas cpc y competencia y ahora lo que podemos hacer es que aquí mismo pues esto lo podemos crear tipo un menú le ponemos que se yo un color amarillo el color que tú prefieras centrarlo le puedes poner aquí que esté bordeado de manera más gruesa todo esto para que se te haga mucho más cómodo y luego pues entonces puedes seleccionarlo desde aquí ordenar y filtrar y crear un filtro y de esta manera pues entonces ya puedes buscar todo de manera más cómoda como te vienes aquí a las búsquedas le vas a seleccionar todo y por ejemplo solo puedes dejar las que tienen más búsquedas y entonces seleccionas todas estas y pues ya te va a aparecer filtrado y así ya puedes ver cuáles son las keywords que tienen más búsquedas y te quedan aquí de manera fácil por si tú lo quieres copiar y pegar en otro excel ya aquí ya estas ya son cosas de excel que ya no debería pues de enseñar tanto porque mi canal más que todo es de SEO entonces otras cosas que te puede servir por ejemplo aquí filtrarlo por búsquedas puedes ordenarlo de mayor a menor y entonces te van a estar apareciendo las keywords que tienen más búsquedas que esto pues sería lo ideal todas estas keywords deberían de estar dentro de mi post o por lo menos la mayoría también debes de recordar de que no tienes que caer en keyword stuffing el SEO no solamente es meter keywords y keywords y keywords a lo loco porque no pero de esta manera pues te vas dando cuenta de cosas que pueden estar dentro de tu post también puedes filtrarlo de otras maneras por ejemplo puedes filtrarlo por color aquí te aparecen los colores que existen y pues entonces puedo filtrarlo que aparezcan solo los que están en color verde esto ya es excel como te indico filtros de números por ejemplo que sea mayor que entonces tú aquí le dices que sea mayor que 200 por ejemplo y le das aceptar y aquí te van a estar apareciendo todos los que sean mayor que 200 esto pues mira para trabajarlo de manera más cómoda lo que puedes hacer y lo que yo suelo hacer es que todo esto pues lo copio ya que esto recordemos que es un libro de excel de macro entonces no es un libro de excel normal es una macro o sea tiene una pequeña programación y es un poco más complicado trabajarla con ella yo lo que hago es que lo copio y luego vengo y abro un nuevo archivo de excel y pues aquí lo pego y listo entonces de esta manera ya lo trabajas de manera más cómoda en un excel y el otro pues lo estás utilizando solo para estar sacando todas las keywords esto de manera masiva es bastante buena esta herramienta la verdad esta plantilla excel no la he hecho yo en realidad me ha llegado un grupo el autor es rorro las que en realidad no lo conozco pero si él es el autor de esta macro programada me gustaría que dejara su canal de youtube o que dejara su fanpage de facebook o algo para conocerlo porque la verdad es una herramienta bastante útil que nos ayuda pues a facilitar la vida a las personas que utilizamos keyword cheater y muy bien eso sería todo un video bastante rápido esta herramienta es bastante útil bastante sencilla mañana te enseñaré una que es bastante parecida y que hace todo todavía mucho más rápido así que te sugiero que te suscribas al canal que le dejas la campanita porque si no le haces como que no te hayas suscrito y sin nada más que decir entonces pues nos vemos hasta un próximo video bye bonus track en el video de ayer indique de que ya no se podía ver en el planificador de palabras clave de adwords ni tampoco en google search console el volumen, el cpc y la competencia que nos daba keywords everywhere pero como puedes notar yo actualmente en el video lo tengo incluso lo tengo remarcado en verde como enseñé ayer y de igual manera lo tengo también aquí en adwords te preguntarás como lo hice pues porque hay muchas personas que no le funciona es bastante simple es bastante sencillo lo único que tienes que hacer es que te tienes que venir a la extensión y a donde dice on pues darle a apagar una vez que están off te abre esta otra pestaña pues entonces la cierras y lo que hace es que te vienes de nuevo a la extensión das clic y ahora la vuelves a encender y recargas la página vienes de nuevo a buscar la palabra clave y de igual manera ya te estará saliendo entonces esto es todo lo que tienes que hacer solamente tienes que estar apagando y encendiendo la extensión también algo más que puedes hacer es que podrías eliminarla y volverla a instalar si no te está apareciendo y en muchas ocasiones te va a estar apareciendo yo lo he probado bastantes veces ahorita y me ha funcionado siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!